Noticias Buenas y Malas Habana Jaime, cuando él estaba encerrado, se le murieron sus padres, también su hermano querido, que tristeza es acordarse Así corrieron los años, empezó de nuevo el juego, a trabajar duro y limpio, hasta allí en el extranjero, él agradece a su padre, y también su amigo el Chevo Es alegre y muy sencillo, honrado y trabajador, verdadero hay en sus tierras, también es agricultor, en su rancho Río Florido, no se diga en el Perú Muy alegre lo miramos, pasándose en Culiacán, con varias tanto su esposa, siempre ellos juntos están, disfrutando de la vida, para eso hay que trabajar Hay que amanecernos compas, así dice el compa Jaime, ayantáigame la banda, y también a los titanes, mientras que la muerte llegue, voy a gozar a lo grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!